El siguiente programa es presentado gracias a Specialized. Bienvenidos a Duro al Pedal, el único medio en Guatemala que da cobertura a todas las modalidades del ciclismo. Hoy nos encontramos transmitiendo nuestro programa desde la tienda Fox Racing, que está ubicado en el tercer nivel del centro comercial Arcadia, local 346. Y desde aquí te presentamos un capítulo más dedicado al ciclismo, así que sin hacerlos esperar más, veamos los adelantos. Tendremos la cobertura completa de la Expo Biciguate 2018, con imágenes de las diferentes actividades que se tuvieron en este gran evento. Y por si fuera poco, les presentamos las mejores imágenes de la primera fecha del campeonato Shinabajul MTB desde Huehuetenango. Esto y más, solo aquí en Duro al Pedal. Iniciamos esta edición de Duro al Pedal con la cobertura del campeonato Shinabajul MTB, un campeonato que estará conformado por seis fechas a disputarse en las veredas de Huehuetenango. A continuación veremos la primera fecha disputada el pasado 4 de noviembre con una asistencia de más de 200 ciclistas de Guatemala y México. Veamos la nota. La cultura ciclista en Guatemala sigue en crecimiento. Cada día se unen más personas a la práctica del ciclismo. Esto sin duda ha sido gracias a creación de diferentes actividades, nuevos bike parks, nuevas pistas y por supuesto nuevas competencias que reúnen a muchos ciclistas. Como prueba de ello, en el departamento de Huehuetenango se logró la creación del campeonato Shinabajul MTB Vuelta MAM. Un campeonato que surge con el fin principal de reunir a todos los ciclistas de la región noroccidental del país con competencias de alto rendimiento y que cada fecha sirva para fomentar el ciclismo. Al mismo tiempo que se mejora el nivel de cada ciclista para después poder representar al departamento en las competencias más importantes a nivel nacional e internacional. El campeonato arrancó este año con la primera fecha disputada del pasado 4 de noviembre con salida y meta en el parque arqueológico Saculeu y una ruta de 26 kilómetros por recorrer con 700 metros de elevación acumulada. Un campeonato que empieza con el pie derecho contando con una asistencia de más de 200 ciclistas de Guatemala y México y la participación de ciclistas de alto rendimiento como Manuel Rodas, campeón de las 57 vueltas ciclista a Guatemala y subcampeón de la edición 58 y que a tan solo dos días de que finalizara la vuelta ya lo vemos compitiendo en una nueva carrera y demostrando que también tiene talento en el ciclismo de montaña. Tal como vemos en las imágenes durante toda la carrera se mantuvo con paso firme manteniéndose entre los punteros de la competencia. La ruta realmente nos dio un anticipo de los espectaculares escenarios que se tendrán para este campeonato con rutas de ensueño entre recorridos rodeados de hermosos paisajes. La organización tomó muy en serio el marcaje del recorrido para evitar que los competidores tomaran una ruta equivocada por lo que todo el recorrido estuvo señalizado y monitoreado por integrantes del staff organizador. También se contó con tres puntos de abastecimiento así como puntos con personal e implementos necesarios para reparación a las bicicletas. Cabe la pena mencionar la buena participación de las mujeres conformando un grupo de 10 ciclistas en competencia. Los resultados generales en esta primera fecha quedaron de la siguiente manera. En la categoría femenina intermedia, tercer lugar, Jessy Colop, segundo lugar, Lilian Palacios y primer lugar, Astrid Herrera, Master D, tercer lugar, Rolling Palacios, segundo lugar, Miguel López y primer lugar, David Palacios. Categoría juvenil, tercer lugar, Abner Maldonado, segundo lugar, Cristian Ramos y primer lugar, Jorge Méndez. Master C, tercer lugar, Samuel Castellanos, segundo lugar, William Rodríguez y primer lugar, París Catorce. Master B, tercer lugar, Fernando Martínez, segundo lugar, Jorge Maldonado, primer lugar, Wilman Pérez. Master A, tercer lugar, Milton García, segundo lugar, Marco Alvarado y primer lugar, Alexander Martínez. Categoría élite femenina, el tercer lugar, fue para Ingrid Hidalgo, segundo lugar, Kimberly Gil y primer lugar, Jimena González. Élite masculina, el tercer lugar, Giovanni Gómez, el segundo lugar, César Hernández y en la primera posición, Manuel Roas. De esta manera, nos despedimos de la primera fecha, de seis fechas programadas para este campeonato. Quedan todos invitados para la segunda fecha a realizarse en el mes de enero del año 2019. Busca más información en la página de Facebook como Campeonato Sin Abajul MTB. Pues nada, que los comentarios que tengo son muy buenos, realmente fue una competencia, la verdad, bonita, ya que estaba muy rápida la pista y bueno, aquí estamos felices y muchas felicitaciones a los organizadores y a Duro Alpedal, saludos. Una experiencia muy bonita, verdad, sabemos que tenemos paisajes hermosos acá en Huehuetenango y hay talento, hay talento, hay mucho potencial dentro del departamento y pues agradecer, verdad, a las personas que organizaron el evento, una de las primeras etapas de la copa, verdad, entonces esperamos seguir luchando para sacar adelante al departamento y seguirlo representando, verdad, a nivel nacional. Afortunadamente, ya después de un par de días de descanso y pues gracias a la invitación de Aníbal López, que es parte del comité organizador de esta carrera de mountain bike acá en Huehuetenango, pues acepté venir para salir un poquito de la rutina de la bicicleta de ruta y pues a compartir un momento agradable con muchos compañeros ciclistas de MTB y pues contento. Es una carrera bastante rápida por camino ancho y que al final de cuentas pues es favorable para mí debido a que pues la ruta lo permite, verdad, así que pues contento y agradecido con el resultado también. Hola, soy Brenda Hughes y me encuentro en Ópticas Deluxe, la cadena de ópticas más moderna y avanzada del país. El cuidado de tu salud visual es lo más importante, por ello, Ópticas Deluxe cuenta con profesionales de la visión altamente capacitados para brindarte un diagnóstico acertado y que obtengas una visión en alta definición. Ópticas Deluxe apoya al talento joven guatemalteco participando en la 58 Vuelta Guatemala con su equipo de ciclismo élite. Visita hoy mismo tu óptica Deluxe preferida y explora una nueva visión. Shimano, los mejores componentes para ciclismo del mundo. Visítanos en nuestro showroom ubicado en la 39 calle 18-40 de la zona 12. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como Windsor Ciclismo Guatemala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los días sábado 3 y domingo 4 de noviembre se realizó la segunda edición de la Expo Bici Guatemala en Forum Majada, Zona 11. Un evento que reunió a miles de amantes al ciclismo en un espacio donde pudieron disfrutar de este bello deporte. En la Expo Bici hubieron diversos stands de las marcas patrocinadoras en donde los asistentes encontraron diferentes ofertas en bicicletas, repuestos, accesorios y diferentes artículos para el ciclismo. Adicionalmente, se les brindó una tarjeta con la que tendrían descuentos en las tiendas participantes durante todo el año. Una de las actividades iniciales del día domingo fue el colazo urbano. Con el apoyo de la Municipalidad de Guatemala, los ciclistas se levantaron temprano para poder disfrutar de un paseo por las calles de la ciudad capital. Cientos de personas fueron las que formaron parte de esta actividad, demostrando que cada vez hay más gente que se anima a salir a la calle y utilizar la bici como su principal medio de transporte. Buenos días, está Arturo Alpedal. Estamos aquí en Expo Bici, en la tienda Fox, en donde hay mucha variedad de artículos como son los cascos, las jerseys, suéteres, rodilleras y muchas cosas más. Ha sido un evento muy lindo estos dos días, un evento muy organizado, ha sido un evento en el que ha venido demasiada gente. Hoy estamos en competencias de BMX Freestyle, está la POMTRA, que muchos niños han venido a probarlas, tanto striders como grandes. Pues la verdad, hace muchos años atrás, pues no, este deporte, lo que es los deportes de ciclismo no eran muy apoyados. Y ahora la federación y mucha gente ha sido parte de este crecimiento, han ido mejorando tanto los atletas como los deportes. El ciclismo es un deporte, el cual es de mucha adrenalina, es un deporte que compartimos con mucha gente, conocemos nueva gente y pues sí, que se animen, no es algo como del otro mundo. Durante los días del evento hubieron muchas personas invitadas a dar conferencias, desde las charlas motivacionales hasta tips y recomendaciones sobre el uso correcto de la bici. Ciclistas destacados como Hugo el Loco Martínez, campeón nacional de Downhill, Brendan James, ciclista estadounidense que ha viajado por diferentes partes del mundo haciendo cicloturismo. Y Andrea de Silvestres, embajador de la cultura ciclista en Guatemala, entre otros que mantuvieron al público asistente pegado a su asiento. Tras las inspiradoras anécdotas que han tenido practicando el ciclismo en sus diferentes modalidades. ¿Qué tal? Buenos días amigos del Dural Pedal. Es un orgullo tenerlos aquí en el Expo Bici, en el local de Bófalo. Aquí presentando los productos Bófalo, orgullosamente hechos en Guatemala. Ese es un preventivo para sellador de llantas, se aplica en las llantas tubulares. Hemos tenido muy buen resultado, gracias a todos nuestros clientes. Y estamos muy contentos con el desarrollo del producto. Es el imparable y es producido en Guatemala. También tenemos el lubricante wet para cadena, que le hemos lanzado esta nueva versión. Que ha dado muy buenos resultados. Les recomendamos que la prueben para que sus cadenas les duren más y lubriquen más y funcione mejor toda su transmisión. También estamos con las Power Mirrors 4i, que es para medir la potencia. Y nuestro último son las cadenas KMC. Yo soy ciclista desde el año 90 y éramos muy poquitos, todos nos conocíamos. Ahora en el 2018, que alegre que la comunidad ha crecido, está creciendo nuevos deportes, nuevas tendencias de bicicletas. Ya es una comunidad muy grande, los invitamos siempre a hacer ciclismo, a llevar una vida más sana. Hola amigos de Dural Pedal. Hoy estamos acá con Shimano en el marco de la expo bici del 2018. Muy contentos. Traemos productos para todos los ciclistas, desde los que hacen por deporte o por turismo, hasta los profesionales con nuestra marca Shimano. Y pues también traemos como Winsor Ciclismo todos los accesorios para ciclismo que puedan ustedes necesitar. Síganos en nuestras redes con Dural Pedal. Ahí nosotros estamos también pendientes de todo lo que pueda suceder y acontecer. Bueno, Shimano es el fabricante más prestigioso del mundo en componentes. Todas las marcas de bicicleta tienen algún componente Shimano completamente en su mecánica de Shimano. Nosotros tenemos la distribución acá en Guatemala y nos pueden buscar en 39 calle 18-40 de la zona 12. Ahí estamos nosotros con nuestra tienda y Shimano pues está en todas las bicicletas a nivel mundial. Es un deporte saludable, completamente ecológico. Le ayuda a uno a respirar aire puro, a despejarse, a quitarse el estrés. Es un deporte saludable, el corazón se refuerza mucho. Y para nosotros que ya no somos veinteañeros ni treintañeros pues nos da mucha salud. Y aparte es un deporte bello que le enseña a uno muchas cosas. El conocimiento sobre el buen funcionamiento de los componentes de la bicicleta es fundamental. Es por eso que se contó con una capacitación impartida por especialistas de la marca Shimano. Enfocada tanto a técnicos como para público en general. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Martínez. Yo vengo de... soy técnico de Shimano, México. Y en esta ocasión estamos aquí en Guatemala. Viendo algunos temas que se dieron de capacitación relacionado a actualizaciones del sistema D2. Y en estos temas vimos las nuevas tecnologías que Shimano ha creado para este año relacionado al Shimano 105 y XTR 9100. Bien, una de las ideas que para estar aquí en este evento es para que los técnicos de Windsor Guatemala tengan las actualizaciones correctas con todo el sistema y los diseños que Shimano tiene en este año. Uno de los temas y las tecnologías que se vieron en esta capacitación fueron relacionadas a que la nueva tecnología del Shimano 105 es un grupo que Shimano creó este año en comparación con los grupos de alta gama para que los ciclistas de cierta forma más amateurs tengan una mejor margen de comprar un grupo y poder participar con los niveles de cierta manera profesionales. El 105 heredó toda la tecnología que de cierta manera tiene el Tegra. Una de las tecnologías específicas del 105 es el diseño del Toggle Design. Trae una tecnología lo que es en las palancas de freno todavía mejorada en comparación con el grupo anterior. Para nosotros estar en la expo bici pues es la verdad muy emocionante porque estamos presentando nuestras suspensiones, también estamos viendo que en Guatemala pues está levantando bastante el ciclismo, la cultura pues también se está mejorando bastante, ¿verdad? Y les exhortamos a ustedes que también puedan ser parte de esto, ya que el ciclismo aparte que nos genera salud, también nos genera pues felicidad, cero estrés y demás cosas, ¿verdad? Nosotros como Fox venimos presentando nuestras gamas Fox Performance que sería una gama media, Fox Performance Elite y Fox Factory que sería tope de gama. Las suspensiones pues varía dependiendo lo que ustedes hagan, ¿verdad? También sería para cross country, enduro o trail que serían las tres modalidades más fuertes aquí en Guatemala. Les invitamos y pues estamos a la orden. Una de las grandes novedades en esta edición fue la inclusión de una pista de BMX dentro del forum, disputando una competencia de freestyle siendo uno de los grandes atractivos de la expo bici. Los grandes saltos, complicados trucos y caídas asombraron al público, quienes disfrutaron de una competencia con más de 20 riders. Cada participante contó con un minuto y 45 segundos para demostrar sus habilidades en la bicicleta. Hola amigos de Uro al Pedal, mi nombre es Juan Pablo Mejía, todos me conocen como Titi y parte de la cultura ciclista de Eurobikes. Aquí estamos nuevamente en Expo Bici 2018, la segunda edición. Estamos contentos de estar participando, promoviendo el ciclismo. Ahorita se está llevando a cabo un montón de actividades, UVMX, Colas Urbano, hay carrera de strider, ahí están los niños dándolo todo, la afluencia de público ha estado bastante buena, ahí estamos viendo cómo ha crecido el ciclismo, más gente se está uniendo cada día más, hay más marcas participando, lo cual es bueno, promoviendo la cultura ciclista gracias a los amigos de Uro al Pedal. Ahí estamos en sintonía. Hola, soy Daniela Schoenfeld, campeona nacional en la distancia estándar de triatlón, y en la preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, prefiero hidratarme con NUM, ya que además de ser bajo en azúcar, me mantiene en una condición para yo poder rendir en mis entrenamientos, además de que lo puedo preparar muy fácilmente y consumirlo antes, durante y después, para poder tener una buena recuperación e hidratación. Así que yo les recomiendo que se hidraten con NUM para que su cuerpo reciba el mejor hidratante y que se mantengan en buenas condiciones para poder rendir en sus entrenamientos. Como pudimos observar anteriormente, la Expo Bici Guate 2018 estuvo llena de sorpresas y actividades de mucho interés para la industria del ciclismo. Las actividades continuaron el día domingo, así que nosotros nos trasladamos hasta Forum Majadas para ver cómo se desarrolló. Dispronga con NUM does parte Choose en que Application, ым pierdes, y que tienes que casar. La Expo Bici展 y que tiene una buena variedad de sus monof 199 gáritas, 10 horas Rose acuerda, ahh ya que hay 5 minutos después de ir a ponerlo. Los más pequeños también tuvieron su momento de diversión Pues en la expo bici se realizó la final de la Kids Cup Una competencia para que los Striders siguieran practicando y apasionándose por el BMX Los padres de familia acompañaron a los pequeños en el reconocimiento de la pista Y una vez terminado el recorrido se prepararon para el banderazo de salida Niños desde 2 hasta 5 años utilizaron su bicicleta de balance en la competencia Alegrando a sus padres Quienes orgullosos veían a sus hijos dar su máximo esfuerzo y disfrutando cada pedaleo Estas actividades refuerzan la unión familiar Y a la vez hacen que los más pequeños empiecen a tener el gusto por la práctica del deporte Hola que tal amigos de Duro al Pedal, muchas gracias por el espacio Aquí estamos en expo bici 2018 Subo un colazo en la mañana Nosotros estamos aquí en el stand con Nun y tenemos diferentes productos Tenemos hidratantes con cafeína, sin cafeína y que es Nun Es un tubito, trae 10 pastillas efervescentes y dentro de este tubito uno echa una pastilla a un pachón de agua y listo Es un hidratante bajo en azúcar, el doble de electrolitos, entonces nos recupera bastante más rápido Los esperamos aquí en expo bici, muchas gracias por haber venido, hasta luego Hola amigos de Duro al Pedal, mi nombre es Guillermo Barbero, organizador de expo bici Y pues ya estamos casi en el cierre de nuestro evento, en la conferencia de Hugo, el Loco Martínez Y la verdad es que ha sido pues muy emotivo estos dos días Poder ver como la gente acudió al llamado La asistencia de personas pues estuvo bastante fluida durante los dos días de evento El día de ayer tuvimos una asistencia de casi 2 mil personas Pero la gente sigue viniendo, así que muy agradecidos con toda la gente que acudió al llamado de Guate está pedaleando Contarles que para el próximo año pues tenemos nuevamente nuestro próximo expo bici, verdad Pero queda mucho camino por recorrer y en ese camino por recorrer vamos a estar organizando algunas competencias Vamos a estar apoyando siempre el tema del ciclismo urbano todos los martes de colazo en Saúl La Hostería Y pues bueno, estén pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a estar apoyando muchas otras actividades El campeonato de enduro, así que no se lo pierdan Para Specialized como la marca nos sentimos muy contentos de estar aquí en un evento de estos Porque nos beneficia, porque la gente nos puede llegar a conocer La gente puede llegar a, ya puede conocer muchas marcas Pero para la gente que no conocía Specialized la puede conocer Y para los que ya la conocen, pueden venir y pueden observar todas las bicicletas La nueva gama 2019 que tenemos ahora Desde la línea de entrada de lo que sería la Rockhopper Que son ya modelos 2019 Tenemos bicicletas de ruta, así como la que pueden ver acá Y tenemos también bicicleta de montaña Y ahora que tenemos todo lo que es la línea nueva Que es todo lo que es la nueva e-bike Con lo que es la Turbo Leo Entonces creemos que nosotros podemos ofrecerle mucho para toda la comunidad de Guatemala Una de las últimas actividades del evento Fue la premiación del campeonato de enduro Copa Subaru En donde se premió a los campeones de la temporada 2018 En diferentes categorías del campeonato En la categoría novatos, el campeón vuelve a ser Saúl Valdés En la categoría hardtail, el ganador fue Diego Colombi En la máster, Byron Castillo se quedó con el campeonato Para la categoría élite, el campeonato fue muy reñido durante toda la temporada Y finalmente, la tercera posición la ocupó José Morales El segundo lugar fue para Jeffrey Ávila Y el campeonato se lo quedó Juan Carlos Linares, Milky Mientras que en la categoría cadetes, el gran campeón fue Joshua López A quien se le dedicó un minuto de aplausos Homenajeando su excelente trayectoria en el ciclismo Quien lamentablemente perdiera la vida en un accidente De esta manera, se cierra con la segunda edición de la Expo Bici Guate Pero quedan todos invitados para la tercera edición en el 2019 Con muchas sorpresas más Hemos llegado al final del programa No sin antes agradecer a Fox Racing Guatemala por prestarnos sus instalaciones Recuerda que están ubicados en el tercer nivel del centro comercial Arcadia, local 346 También queremos recordarte que nos puedes ver todos los domingos a las 7 de la mañana por Guatevisión O ver nuestros capítulos en nuestra página de Facebook y Youtube Cada semana con un programa diferente Soy Angie Guevara y a darle todo al pedal Este programa fue presentado gracias a Specialized Adquiere tu bicicleta Specialized en tu tienda preferida